Ya llegando a uno de nuestros destinos finales aquí en Colombia Nos dijeron que si queríamos estar en calma, tranquilo, disfrutar de la vida campesina No podíamos dejar de visitar uno de los pueblos más bonitos de Colombia El pueblo es Barichara, Santander, acompáñenos Así que estaremos disfrutando en estos días de este lindo pueblo Que fue fundado el 29 de enero de 1705 Es un pueblo con 319 años de antigüedad Es un pueblo que se caracteriza porque conserva toda la arquitectura de la época de la colonia Aquí las edificaciones se hacen en la base principal, la piedra, la tabia pisada Y todos los pechos que tenemos en el municipio son hechos en tejas de barro Lo primero que había que hacer era hacer esta edificación Una iglesia Y así fue Francisco Parilla de Ayer, el fundador de Barichara Fue lo primero que hizo Es una capilla que tiene una arquitectura romana, romántica No tiene columna, fue hecha piedra sobre piedra Se dice que es el árbol de la familia Hay algunas personas que lo catalogan así porque esta aceita nació con dos tallos Entonces se dice que el tallo recto es el hombre Y el tallo que está al lado de las mujeres con los hijos abrazándolo Vamos aquí a catar las hormigas culonas santandereanas Vamos a ver que sabe Estas son bacanísimas Saben como a maní saladita Estas son las hormigas santandereanas Están crocantes y saladitas Vamos a ver que la cúpula de la catedral de la inmaculada confección Eso de las cosas también fue inspiración para la película Encanto de Disney Y esta cuadra también es la cuadra emblemática o portada internacional ¿Por qué? Porque sale en todas las redes sociales del municipio de Barichara, Santander Y lo que le venía contando es que desde el año 1995 El 80% del cableado en Barichara es un terreno y solamente el 20% de la periferia es aéreo Es por eso que aquí no vemos cableado, no vemos los cables por fuera Y como es un pueblo patrimonio lo más lindo es ver de noche los barolitos Bueno aquí Juan Carlos que es nuestro guía está diciendo que aquí es que empieza el camino real Barichara o como dice acá mire los caminos de Lenguerque Ahí dice Jorge Lenguerque Eso es un monumento nacional, los caminos reales son monumentos nacionales Ese camino real nos lleva a nosotros al corregimiento de Guane como les estaba contando Es un camino de aproximadamente 5.5 kilómetros de caminata Hora y media o dos horas depende del paso de la persona Aquí llegamos al cementerio de Barichara, Santander Bueno frente a nosotros tenemos a don Antonio González Esa persona que está enterrada ahí donde está esa estatua Esa persona le sirvió 55 años de su vida a la curia del municipio Él empezó como monaguillo, fonsaguisán, sepulturero y campanero A los 34 años de servicio cuando se pensionó siguió siendo el jardinero de este lugar La construcción muy antigua de más o menos 10.000 años Básicamente consiste en colocar tierras semi secas dentro de la formaleta Se va pisando, se compacta y se construye el bloque de tierra pisada Cada bloque es de 2 metros de largo por uno de alto 50 de espesor Con un peso aproximado de 2 toneladas por bloque Esta técnica de construcción es la que mantiene Barichara hasta el día de hoy Barichara es el lugar donde más se construye con tapia pisada en la actualidad Gracias a eso pues Barichara es como es A pesar del tiempo, a pesar de que crece, permanece la arquitectura colonial que la caracteriza Que nos atrae, nos invita a tomar fotos o a pasar rico En este espacio no solo queremos que se lleven imágenes Sino que vivan experiencias que tengan que ver con tierras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos llegando al parque principal de Barichara Y aquí estamos llegando al parque principal de Barichara A la iglesia, a la catedral Hay algunas, verdad, estatuas que son de personas que fueron muy importantes en este pueblo ¡Suscríbete al canal! El lugar que llamamos El Salto Almico Aquí ya vamos un poco mejor a la cordillera oriental Y la serranía de los Yariguíes Y todo lo que es la vereda alpina en el municipio de Berichara, Santander El Salto Almico Ahí está Juan Carlos Juan Carlos espera acá en el pueblito de Berichara Juan Carlos espera acá en el pueblo